Buenas noches, hoy estamos ya a punto de reiniciar la historia de Maximiliano de Habsburgo, se acuerdan que la dejamos ya el mes pasado con el asunto del fusilamiento, pero pues ahora ya se acerca lo que fue su nacimiento, que fue el 6 de julio, y pues vamos a volver a empezar con esta biografía. Ya en el grupo de Conociendo a Maximiliano de Habsburgo hemos hecho esto varias veces, pero a través de posts, y ahora pues ya como estamos inaugurando ya los videos y todo desde hace un tiempo, pues vamos a empezar con esto, aunque bueno ya habíamos hecho un video anterior donde hablábamos del nacimiento de Maximiliano, pero en esta ocasión lo que les tenemos de nuevo son estas imágenes que vamos a ir pasando, que en los posts se podían ver pero no en los videos, y ahora bueno pues este programa ya saben que solamente no soporta 5 minutos, entonces yo creo que van a ser varios videos, pero empezamos por ejemplo aquí desde los orígenes de Maximiliano, bueno estos dos personajes pues obviamente no son Maximiliano, este personaje es su padre y este otro personaje es su primo, pero ¿por qué los tenemos aquí? Bueno pues es que la historia de Maximiliano desde un origen pues sí tiene un asunto un poco chismoso, que vamos a comentarlo, pero a manera de chisme, porque pues esto obviamente no fue nunca comprobado, pero eran rumores que andaban por ahí circulando en la corte, y que después pues sí, igual llegaron a perjudicar un poco a Maximiliano en su más temprana infancia, y bueno tenemos aquí a, como les decía pues su papá, que se llamaba Francisco Carlos, y pues este era su primo, que se llamaba Napoleón François, era el hijo de Napoleón, este Napoleón Napoleón, el primero, ¿no? y bueno pues ya saben que después quien auspició la intervención francesa fue Napoleón, pero Napoleón tercero, que era este sobrino del primer Napoleón, pero este chavo pues era el hijo este de Napoleón, y bueno pues ¿qué hace aquí este chavo? Bueno, lo que sucede es que, bueno pues el papá de él, en ese entonces pues era el rey de Austria, casa a su hija, la hermana mayor de Francisco Carlos, la casa con Napoleón, y pues era más que nada para hacer una alianza política, porque acababan de vencer a Napoleón, y pues así de esta manera, como que pactaban un poco también más la paz, ¿no? y al mismo tiempo pues ya Napoleón iba a tener un heredero legítimo, porque pues ya este con su esposa Josefina no lo había tenido, y bueno más bien pues en ese tiempo no era tanto su esposa, entonces se casa con este, pues sí, con la hermana mayor de este otro señor, ¿no? y tienen un hijo que le van a poner Napoleón François, en francés, pero después, bueno pues ya saben que a Napoleón pues ahí ya lo vencen, lo encarcelan, posteriormente pues ya muere, aunque algunos sospechan que lo envenenaron, pero bueno esa es otra historia, y su hijo pues se lo va a llevar, este, el abuelo a vivir con ellos en el castillo de Shombrun, este castillo era el que usaban en el periodo de verano, entonces era un castillo que tenía muchísimas habitaciones, y pues bueno ahí va a crecer este joven, que cuando era niño pues no estaba muy de acuerdo en vivir ahí, porque de hecho o sea el abuelo todavía se lo lleva cuando su papá todavía está en vida, y entonces el niño le reclamaba que lo hubiera alejado de su papá, y bueno aparte no querían que tuviera ya como esa ascendencia francesa, entonces ya en vez de decirle François le van a decir este Franz, este ya como en alemán, y este le van a poner de apodo el aguilucho, y bueno este chico también su papá lo había nombrado rey de Roma, es decir ya desde la cuna, y por eso mismo pues decían que no lo iban a dejar visitar nunca Italia, porque iba a causar un alboroto ahí, probablemente con su presencia, y lo mantenían en Austria, en Viena, donde por lo general hacía mucho frío, y este joven siempre padecía de enfermedades relacionadas con el frío, pero ni modo no podía salir de ahí, entonces bueno pues va creciendo, y cuando Francisco Carlos, que pues era su tío, era hermano menor de su mamá, su mamá por cierto se volvió a casar, y se va a ir a gobernar una provincia de Italia, Parma, porque en ese tiempo pues algunos países que todavía estaban en monarquía, que también era el quinto,